Amigos, aquí vamos a presentar esta receta de frijol con puerco. Vamos a poner a cocinar estos frijoles y estos tomates los vamos a necesitar para hacer una salsa de tomate. Vamos a necesitar chile habanero, cebolla, un poco de cilantro y también unos rabanitos para acompañar. Y aquí tenemos uno de los ingredientes también, que no pueden faltar, que es el epazote. Aquí se lo vamos a agregar ya para que empiece ya a cocinarse. Lo vamos a tapar. Aquí hay un poco de ceniz, amigos, pero no pasa nada, es de la misma. Y ya. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estoy preparando esta receta de frijol con puerco. Este, aquí le estamos poniendo la carne. Le voy a aderezar este, con un poco de sal. Y este, aquí le vamos a agregar la sal. Que ya los frijoles ya están cocidos. Y le voy a poner este ingrediente, que es cebolla con ajo. Se lo freí. Para que agarre sabor. Aquí ya estamos terminando de cocinar los frijoles. Ya los voy a bajar. Para ponerle... Para poner a hacer unos tomates y un chile. Para hacer una salsa. Aquí estoy picando el cilantro para hacer una salsa de chile tomate. Con el tomate asado. Aquí lo vamos a preparar. Aquí ya lo tenemos aquí listo. Un hemoccajete. Lo vamos a empezar a aplastar para que quede la salsa. Aquí vamos a preparar una tortilla. Igual, ya pusimos la calandana sucumal. Y vamos a hacer una tortilla. Para acompañar nuestra comida del día de hoy. Aquí ya lo vamos a poner. Terminando amigos. Ya prácticamente ya... Llegamos al término. Ya sí quedaron nuestros frijoles. Le vamos a poner un poco de arroz. Y nuestra ensalada se prepara. De la salsa que hicimos. Un rebanito. Chile. Un chile tomate que hicimos. Aquí lo vamos a acompañar. De esta salsa que hicimos. De tomate. le vamos a poner los rábanos un poco de rábanos y preparamos y tenemos el aguacate igual así quedó nuestra receta del día de hoy amigos tenemos un aguacate igual para acompañarlo y así quedó nuestra receta del día de hoy de frijol con puerco tenemos ya nuestra receta del frijol con puerco amigos que ya preparamos con una tortillita la vamos a acompañar prácticamente ya terminamos y así nos quedó la receta del día de hoy de frijol con puerco aquí del estado de Campeche que es típico igual de la región sur sureste y así quedó receta, se los presento el día de hoy no olviden compartir y darle like compañeros una manita arriba gracias 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 gracias